Música Los bienes y servicios que las personas obtenemos a partir de nuestro entorno natural se conocen como servicios ambientales. Los servicios ambientales con los cuales estamos directamente vinculados son, entre otros, la provisión de agua, aire y alimentos, principales requerimientos para la vida. Sin embargo, existen otros servicios igualmente importantes como la protección contra desastres naturales, el control de plagas o la belleza paisajística. Estos servicios influyen en el mantenimiento de la vida generando beneficios y bienestar para las personas y las comunidades. Regularmente, los servicios ambientales son gratuitos para la gente que disfruta de ellos, mientras que los dueños y pobladores de terrenos forestales que los proveen no son compensados por esta actividad. Música Investigadores de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNCE están llevando a cabo un estudio sobre la valoración de servicios ambientales en áreas naturales de Santiago del Estero para implementar un sistema de pago por los mismos. Música Un bien ambiental puede ser un fruto silvestre, puede ser carne de un animal que uno ha cazado, por ejemplo, ¿no? Entonces uno, o cuero o madera, es un bien que uno obtiene de la naturaleza gratuitamente, entre comillas, y un servicio también lo que la naturaleza te provee y que puede ser utilizado por las personas. Por ejemplo, la sombra, por ejemplo, una cobertura de árboles que te permite protegerte de las heladas o de los calores o de los vientos o de la lluvia. Pero eso no quiere decir que no tenga un valor. Porque hay cosas que tienen valor y otras que tienen precio, y otras que tienen precio y valor. O sea, una computadora tiene un precio y tiene un valor. Pero hay cosas que tienen valor pero que no tienen precio. Por ejemplo, el servicio ambiental. Música Dentro de la economía ambiental existe una rama que es la valoración. Eso implica asignarle un valor a un recurso, a un bien o a un servicio que no tiene un valor. Asignarle un número que represente la importancia que tiene ese servicio para la sociedad. El proyecto consiste en cuantificar y encontrar el valor económico de estos. El servicio que se está investigando ahora es el de la belleza paisajística en la zona de Termas de Rion. Entonces lo que yo he querido hacer con el proyecto es tratar de identificar servicios ambientales, cuantificarlos, valorarlos y ver la posibilidad de implementar un sistema de pago por servicios ambientales. En Termas de Rion no si estamos tratando de armar, no, tratando no, ya está confirmado dentro de 15 días, un taller con docentes y con gente que está gestionando el recurso natural con fines turísticos de la ribera. El pago por servicios ambientales es la retribución a quienes se ocupan de manejar, resguardar, conservar y mejorar los ecosistemas que brindan servicios ambientales necesarios para el bienestar de la sociedad. Pagos por servicios ambientales significa un mecanismo que te permite que ese beneficio, ese servicio ambiental que provee los ecosistemas, que provee el ambiente, si es que alguien lo proporciona, ¿por qué no es capaz o por qué no está bien que reciba una compensación por eso? Es decir que si existe el mecanismo de quien contamina tiene que pagar, ¿por qué no se puede hablar de que quien descontamina debería cobrar por ese servicio? Cuatro elementos son los que se negocian, entre comillas, en pagos por servicios ambientales en América Latina. Conservación de biodiversidad, por un lado, belleza paisajística, captura de carbono y calidad de agua. Aquí nosotros estaríamos para la parte de belleza paisajística. Los objetivos del proyecto son Obtener una base de datos de servicios ambientales identificados en las zonas de estudio y sus respectivos valores económicos medidos por la sociedad. La implementación de pagos por servicios ambientales redundará en una mayor preservación de los recursos naturales de nuestra provincia. Tratamos por lo menos de ver la factibilidad de que en Santiago o en el norte del país pueda darse eso. Por lo menos hacer el estudio para ver que eso puede ser posible dentro de algunos años cuando se mentalice la gente, cuando haya un marco legal suficiente, cuando sepamos reconocer los servicios ambientales y el valor de los mismos, aplicar.